¿Qué es lo que le pasa a su hija? Cuéntanos. Es que anoche a las 5 de las 4 de la mañana, Miguel Ángel bajó con la hija mía. ¿Quién es Miguel Ángel? El marido de la hija mía, que está apretada de pecho y la deja así en la calle. Entonces ella me llama, me tocó la puerta, yo me levanté y le abrí la puerta y ya no podía respirar. Y le pregunté, ¿y quién te trajo? ¿Quién te trajo? Y ella no podía hablar. La otra hija mía se levantó y nos fuimos con ella para el hospital. Y cuando nos vamos al hospital, le inyectaron para que la volvieran a llevar por la mañana. Y cuando salgamos del hospital, el señor que vende café, yo compré. Y ella me pregunté, ahí nos salió él, Miguel Ángel, con cuatro hombres y dos mujeres. Antes, toda la hija mía de los viejos del hospital. Yo le pregunté, ¿ven aquí qué es lo que pasa con otro que andamos trayendo a la muchacha al hospital? Que tú tenías que ver, la traigo tú. Le digo yo. Y comenzó a decir muchas malas palabras, muchas malas palabras. Y que buscar a mí, que buscar al hijo mío para matarlo. Yo le dije, ven acá, yo estoy durmiendo. Yo tengo dos hijos y están enfermos los dos. Y todos los días yo tengo que ir a San Vicente a buscar un tratamiento para los dos. Y además tengo a mi mamá así y así trabajo. Y ahí no considera eso. Y después que llegamos del hospital, llegando al hospital, llegando a la casa, ahí mismo nos atrapó como con cinco, con la misma gente. Y llegó un hombre con un palo y ahí sacó pistola para ella. ¿Una pistola para ella? Para ella. Y después, yo, están haciendo una construcción al lado de la casa donde yo vivo. Yo lo que hice fue que cogí un palo, porque yo tengo que defender, yo estoy en mi casa. Yo cogí el palo y dije, ven, que es a mí que tú me vas a dar. El hijo mío, cuando él me reempujó, se levantó, que está enfermo el hijo mío. Y le dijo, ven que estoy que yo te voy a matar. Le dijo. Yo volví para que le reempujé la puerta al hijo mío, para que no salga. Él parece que era algo así, el hijo mío lo cortaba, cortaba por un dedo. Y eso fue un rebuto, todos los vecinos y ahí se levantaron, ellos hay cámaras. Y yo digo, bueno, pues yo voy para el cuartel, porque esto no puede ser así. ¿Cómo se llama él? Miguel Ángel. Yo no, Miguel Ángel Abre. ¿Pero por qué viene esto? Yo no entiendo, parece que ambaban locos, no sé. ¿Cómo se llama? ¿Lasó su hija? ¿Las amenazó? Entonces, otro, a mí lo que me da es, que si bien bajado, se lo ponen con el grupo. Y un hombre que estaba preso aquí, que mató a uno supuestamente, le salió a cojarlo con un palo también. ¿Qué es Miguel? ¡Gracias! Llamada. ¡Gracias! Gracias.